No pasó inadvertido el fallo judicial en el denominado caso Taxi Voladores, y es que en el caso del consejero regional Pedro Soto, el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, junto con dictaminar los 300 días de cárcel, aplicó la accesoria de inhabilidad de ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena. Luego, y ante una serie de factores, dictaminó la remisión condicional de la pena. Tanto Fiscalía como parte querellada difieren en la interpretación de la medida accesoria. El tribunal determinó para él una pena de 300 días de presión menor en su grado mínimo, una multa, y también la suspensión para cargo de oficio público durante el tiempo de la condena, que nosotros entendemos por 300 días. Pero en cuanto a lo que es la forma de cumplimiento, el magistrado ya lo indicó, es medida alternativa de remisión condicional de la pena, y una pena alternativa sustituye de manera total la pena que está asignada por ley. Por lo tanto, no corresponde a nuestro juicio una pena o situación accesoria de suspensión de cargo. El CORE falanzquista fue sancionado por la justicia luego de que se acreditara que había realizado rendiciones de cuentas, cobrando reembolsos indebidos por viajes que nunca efectuó, defraudando el fisco por más de un millón de pesos. Será el órgano colegiado al cual integra este consejero, el cual se pronunciará y evaluará la situación, y obviamente el correcto desempeño del Consejo Regional no es el gobierno, el que comenta fallos judiciales, ni tampoco se refiere a un órgano que es independiente. Nosotros representamos al gobierno de la presidenta Bachelet y estamos hablando aquí del Consejo Regional y del gobierno regional. Si bien el Ceremi fue reticente para referirse a este caso que compromete recursos públicos, sí se explayó en la importancia de la probidad y la transparencia del actuar de quienes ocupan cargos públicos. El accionar de cualquier actor político hoy día no solamente se rige en torno a otros casos o precedentes de fallos judiciales, sino también a leyes que se han incorporado al hacer político. Hoy día tenemos una ley de probidad y transparencia distinta que exige altos estándares en materia de comportamiento. Hoy día tenemos una ley electoral distinta que hoy día exige, obviamente, no mezclar la política con el dinero. Si estamos conociendo casos precisamente donde se faltó la probidad o se faltó la transparencia, es porque hoy día hemos puesto en común, en valor y en lo público precisamente las acciones a través de herramientas tremendamente exigentes y donde todos tenemos responsabilidad, no solamente de quienes hacen política, sino también de quienes exigen una buena política. Cabe destacar que desde el 2014 que la Fiscalía indagaba sobre el denominado caso Taxi Voladores y donde incluso el intendente de la época, Nofal Abud, presentó una denuncia judicial por los presuntos delitos que pudieran emanar de la Auditoría Interna de Contraloría.